¿Vos conocés las cartas de truco? ¿Una vez jugaste el truco? Sí. ¿Sabés cómo se juega? Sí. Rodrigo, este truco te lo regalo a vos. ¿Eh? ¿Te das cartas de ahí de truco por si acaso trajiste? No. Yo sí. Acá tengo cartas para vos. ¿Querés que te enseñe cómo se achican las cartas? Mira, Rodrigo, ¿la ves? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Bueno, y ahora sí, este es un truco increíble. Rodrigo, ponga la mona así en tu noche especial que cantás muy bien y me encantó. Gracias. La mona así. Vos sos independiente, ¿no? Sí. ¿Cómo se? Soy mago. Yo voy a tirar y cuando vos digas basta, Rodrigo, vamos a parar. Te extrañé, Susana. Basta, gracias. ¿Dónde estuviste? ¿En Uruguay? Basta. No, por todos lados. Qué lejos. Basta. Yo tengo que ir a Uruguay. ¡Basta, te dijo! Bueno, bueno, bueno. ¿Querés darme más cartas? ¿Querés arruinar al mago? Bueno, Rodriguito, por el peso de las cartas, Rodrigo, ¿cuántas cartas crees que hay ahí por el peso? Mirá las cámaras que te están mirando los del camping y si venís rápido que faltan los sándwiches. Ocho. Ocho. ¿Estás seguro? Sí. A ver, una, dos, tres, cuatro, oh, perfecto, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Le erraste, pero no importa. Yo te dije que pongas nueve o pusiste la carta que vos querías. Dijiste, basta cuando vos quisiste. Mirá la, Rodrigo, no me la mostrés. Y me doy vuelta, por favor. No son iguales. ¿Al público ya está? Sí. Si sale este, me voy. ¿Ya está? Sí. Bien. Dame, chiquito. Vamos a mezclar todas las cartas. Y voy a sacar tu carta con esta mano. Y ojalá que salga. ¿Qué si no? Ya me pagaron. Y con esto le dedico a todos felices pavos que la pasen bien. Y ojalá que salga. Copa el fin. Copa el fin. Increíble, Rodrigo. ¿Te gustó? No es. A ver, una copa más, una copa menos, es lo mismo. Son tres, dos y una, tres. Buenísimo. Buenísimo. Ha sido un placer. 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 Gracias.